¿Qué es la novela que te decía el Viento Carrasa? En realidad empecé, o sea, tomé esa historia para escribir un cuento Y de golpe vi que se me abría cada vez más Y que los personajes iban tomando mucho más cuerpo Y bueno, como que me di cuenta que eso pedía algo más largo que un cuento Así que medio accidentalmente terminé escribiendo una novela Pero bueno, después me gustó, una vez que pude hacer esa novela Que son novelas cortas, tampoco son novelones a los Dostoyevsky, ¿no? Son novelas breves Y bueno, ahí ya el ladrillero, sí, dije, bueno, esta historia da más que para un cuento Como que pide más extensión Entonces ya enseguida la empecé a pensar como una novela Pero me gustan los dos géneros Y creo que hay historias que son para cuento, para relato Y bueno, hay historias que demandan más extensión Y que pueden convertirse en novelas Y bueno, sobre todo desde la primera novela que se publicó el año pasado Que fue elegida libro del año por la revista Eñe Y bueno, que tuvo como mucha repercusión Digo, también me sirvió como para firmarme un poco en esto Decir, bueno, si quiero seguir escribiendo libros Si quiero seguir publicando Y bueno, después también yo tengo O sea, de lo que básicamente trabajo Es de coordinar talleres de lectura y de escritura O sea, ese es básicamente mi trabajo Porque como de escritor, digamos, solamente no se puede vivir Pero bueno, está bueno Yo hasta hace tres años trabajaba en un hospital como administrativa Entonces haber podido dejar ese trabajo Y haber podido dedicarme con más intensidad a la escritura y a la enseñanza Para mí eso es importantísimo A mí me gusta trabajar mucho incorporando el lenguaje coloquial a las historias Entonces, sobre todo en las dos En esta última novela, en Ladrilleros Hay como un trabajo muy intenso sobre eso Más allá de que el narrador es un narrador en tercera y omnisciente Es como que se pega mucho a los personajes Al punto de vista de los personajes Y por momentos hasta habla como los personajes Y bueno, yo creo que también Ahí la gente se va a encontrar con giros O con modismos o frases hechas Que son las que uno usa en su casa Y que bueno, de repente encontrarlas en una novela Por ahí no es tan común No son historias urbanas Que es al mismo tiempo lo que por ahí llama un poco la atención Entre los lectores de Buenos Aires Como esta novela regionalista Que ya no se usaba demasiado Que hacía tiempo que no se escribía Y que bueno, ahora volvió con No solo con estas dos novelas mías Sino que también hay otros autores de mi generación Que también son del interior Y hay como una vuelta a la literatura del interior O sea, a ambientar las historias en el interior Y bueno, yo creo que con eso se pueden sentir identificados los lectores Me parece que ahora hay más posibilidades de tener una carrera de escritor Sin moverte de tu lugar de origen Hasta hace más de, o sea, 10, un poco más de 10 años Internet, o sea, yo en Paraná no tenía internet No teníamos mail O sea, no había un acceso a las comunicaciones O a las redes sociales tan importante como el que hay ahora Que te sirven mucho y te allanan mucho el camino Y te ayudan a poder desarrollar Me parece a mí, una carrera Sin la necesidad de sí o sí tener que mudarte a Buenos Aires De todas maneras, creo que sigue pasando Desgraciadamente, nuestro país es como demasiado centralista Y todo está en Buenos Aires Entonces, yo creo que hay muy buenos escritores En el interior del país Que de repente publican en editoriales locales O de sus provincias El tema es que esos libros no llegan a Buenos Aires A las librerías de Buenos Aires Entonces, no llegan al periodismo cultural de Buenos Aires Que es de última el que difunde El que le da cierta visibilidad al autor O a los libros No llegan a los críticos de Buenos Aires Pero creo que todavía falta bastante No solo en el... Estoy hablando del escritor Porque es lo que yo más conozco Pero lo mismo pasa con la música Lo mismo pasa con las artes plásticas Lamentablemente todavía hay que hacer un... Hacer una pasada por Buenos Aires Para tener un poco más de visibilidad Gracias por ver el... Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.